Primeramente el saludo en mi idioma nativo que es el Safiki a toda la gente que ve Saracay TV, a la población de Santo Domingo y hasta donde llega la señal de Saracay. Bien, hablando sobre lo que... ¿Qué fue todo lo que nos dijo? Bueno, sí, es un gusto estar acá gracias a la apertura que nos dan ustedes como este medio de comunicación. Por medio de esto nosotros promovemos lo que es la cultura sáchila, la riqueza cultural que tiene nuestra etnia, ¿no? Y por ello estamos acá. Nosotros tenemos para esta feriado de carnaval, tenemos una agenda que lo hemos iniciado desde el año pasado. Este es el segundo año del festival de lo que es el carnaval del MU, carnaval del achote. El carnaval del MU, MU quiere decir achote. Sí, MU. MU es el achote, símbolo principal de nuestra cultura, ¿no? Y lo que nos caracteriza a nuestra etnia y nos diferencia de las demás culturas del Ecuador y del mundo, ¿no? Es la única cultura que utilizamos el achote para pintarnos el cabello y el significado de vida. ¿Cuál es el significado? Eso vamos a ver. ¿Por qué significa vida el achote? Bueno, en sí, el MU, el achote, nuestros abuelos nos han comentado, nos han conversado por generaciones, de que llegó lo que es la viruela y mató, este mal mató a muchos haches. Las familias enteras empezaron a morirse por los granitos de la viruela. Entonces, los chamanes descubrieron que en este fruto silvestre del achote estaba la cura. Al untarse todo el achote en el cuerpo del color rojo, la viruela fue desapareciendo. Es lo mismo que sucede ahora, que los campesinos hacen con los pollitos. Con los pollitos, exactamente. El pollito sale en viruela y usted lo quiere hacer ponerle achote y se seca y se cura. Sí, exactamente, es algo comprobado, ¿no? Que es un muy buen cicatrizante y esto ayudó a que la cultura sáchila no se extinga por la viruela. Hablamos de, si hablamos de la historia, en unos 400, 500 años se dice que la viruela apareció con la llegada de los españoles, ¿no? Era una enfermedad nueva en esos tiempos y desconocida por los sáchilas, pero... Y no sabían como... Sí, pero los chamanes, que siempre han sido los ministros sagrados, los doctores de nuestras comunas, descubrieron que en el achote estaba la cura. Y por eso el achote es vida. Sí. Muy es vida. Y ahora vamos a tener este festival. Lo estamos conjugando, así traduciéndolo, no lo estamos conjugando, sería el carnaval de la vida. El carnaval que ustedes realizan es algo occidental, no es nuestro, no es tradicional, pero nosotros aprovechamos todos los espacios posibles para demostrar la riqueza que tiene la cultura sáchila. Y cuéntanos un poco de las actividades que tienen previstas, ¿desde cuándo? Nos dijeron que van a empezar participando en el pregón del MU este día viernes, ahí arranca la presentación oficial. Pero el día sábado, ¿qué tienen previsto en Tolompele? Bueno, en sí, la cordial invitación a toda la gente de Santo Domingo, del Ecuador y el mundo entero a que visiten Tolompele. Tenemos una agenda preparada, vamos a empezar desde el día sábado con el ritual del muqueca, que es el ritual del achote. ¿El ritual del? Del achote, muqueca. ¿Muqueca? Sí, pues pueden ir toda la gente que desee, por eso estamos acá, para hacer la cordial invitación y de que vengan a participar con nosotros, a convivir con la cultura sáchila. ¿Eso arranca a partir de qué hora es el sábado? Desde las 10 de la mañana, el sábado, vamos a estar con este ritual. Tenemos una agenda para todo el día con presentaciones de música, de danza nativa, con cursos tradicionales como Toma de la Chicha. Quien quiera pintarse con el achote también, el más parecido a un sáchila, también tiene sus premios, pero estos premios son premios nuestros, ¿no? Como lanzas, shuades, bueno, tradicionales, ¿no? Para que se lleven un recuerdo de que estuvieron acá compartiendo con la cultura sáchila. ¿Hasta cuándo se va a extender el festival? Bueno, nuestra agenda sigue el domingo, el lunes y el martes. El martes estaremos con también algo que llamó mucho la atención el año pasado, fue la elección de Mululi Zona, que es la reina del carnaval. Mululi es la flor del achote. Mululi. Mululi Zona, sí. Ok, y Zona quiere decir mujer. Mujer, sí. Vamos a ir aprendiendo, poco a poco ya te llevamos teniendo palabritas, que usted también en casa debería hacerlo, vamos haciendo lentamente, hemos aprendido mu achote, el mululi, que es la flor. La flor del achote. Y Zona, que es mujer, y muqueca, ¿qué quiere decir? ¿Perdón? ¿Muqueca, que las decía? Múquica es el ritual. Múquica. Sí. Entonces, vamos a estar el día martes ya para culminar lo que es esta agenda, estaremos con lo que es, como le decía, la elección de la Mululi Zona, que es la reina del carnaval del achote. El año pasado lo elegimos solo entre Sáchilas, entre señoritas Sáchilas. Esta vez vamos a dar la opción a que participen también la gente que nos visita. ¿Fetó? Sí, los Fetó, en este caso, que las personas que deseen participar y convivir con la cultura, quedan, nuestras puertas están totalmente abiertas para que vayan. Esa es la finalidad de Tolompele, dar a que la gente que vaya, comparta con nosotros, ya van a aprender a hacer la bala de verde. Además de estos concursos, vamos a tener, además de la música, de la danza, vamos a tener la exposición de artesanías que nosotros realizamos. Vamos a tener la gastronomía típica, tal es el caso del mallón asado, ya estamos ya consiguiéndolo para que la gente vaya a degustar. Vamos a tener el pescado envuelto en hojas, todo lo que consiste en la gastronomía. Vamos a tener el malá, que es la chicha, y todos los bocadillos tradicionales con lo que nuestra cultura se resalta. Freddy, ¿qué tan complicado resulta ahora obtener esas fuentes, esos alimentos que normalmente ustedes, entonces, era la forma, el mecanismo de alimentación que ustedes tenían, el tema del pescado, el tema de los mayones, ¿qué tan fácil, qué tan complejo resulta? Bueno, hoy en día, como ustedes mismos van viendo, todos vamos palpando, no es ya como en la antigüedad. Antes tú cogías una atarraya, te ibas al río y tenías para comer hasta por una semana. Hoy en día sí se está haciendo un poco complicado, es por el cambio mismo, tanto influye también en los cambios del ambiente como el clima, también un poco la contaminación, se podría hablar de algunos ríos que tenemos que atraviesan la comuna, ¿no? Pero en sí, aprovechamos al máximo, todavía tenemos ríos limpios, tenemos riachuelos, tenemos donde, buscamos la manera de donde sustentarnos con la alimentación, ¿no?, tradicional. Freddy, la invitación para que todos los santos migueños y también extranjeros, hay mucha gente que nos está viendo, propios y extraños, vayamos, porque mucha gente del noroccidente... Sí, exacto. ...de Quirin, de Esmeraldas, del noroccidente de Pichincha, esta gente de Manaví, para que todos vayamos a disfrutar. Bueno, Nulaka, Jalacetinho, Tolompeleca, Tzangejeralé, Tote Nechi, Anakiralequíne, Guintes, Saracaytebek, Anapalaqueño, Jalayde, Chilae, Parejo, Tzachilabe, Polelileitza y Encarnavalca. La invitación queda hecha para todos ustedes, para todos quienes ven Saracaytebe, para Santo Domingo, como les decía, el de Ecuador y el mundo entero, a que vengan y convivan con la cultura Sáchila, aprovechando este feriado del carnaval, que nosotros lo hemos denominado el carnaval del mu, o el carnaval del lachote. Entonces, la cordial invitación a todos ustedes del pueblo Sáchila y de los hermanos de Tolompele. Jo, gracias. Jo, es gracias. Y ya tenemos una palabra más, solamente para la gente que sepa exactamente cómo llega a Tolompele. Bueno, el centro turístico de Tolompele se encuentra ubicado en la comuna Chihuilpe, van por la vía Quevedo, kilómetro 7, margen izquierdo, más 4 kilómetros. Pasa un poquito más allá de la entrada de Puerto Limón. Sí, exactamente. Más allá de la entrada de Puerto Limón, a mano izquierda, está el 7 de la Quevedo. Pero ingresan a margen izquierdo y, bueno, llegan al centro de turismo comunitario Tolompele. Del 7 estamos a 4 kilómetros a margen izquierdo. Justamente en la entrada del 7 hay un letrero que dice centro de turismo comunitario Tolompele y de ahí para allá ya vamos a poner señalécticas y no tienen por qué perderse. No se van a perder. Freddy, muchísimas gracias. Sí, bueno, invitados todos. Jo, jo, a todos ustedes. Gracias. Hay que aprender y sería interesante que nosotros somos nuestros niños desde muy temprana edad aprendiendo el Zafiki, que es la idioma nativa nuestra. Y esas palabras básicas deberíamos, el Zaramajoé, el Zaraquepejoé, el Zaraquebijoé, el Ho, y las, utilizando a diario, es lo nuestro, lo que nos identifica. Qué interesante, el municipio este fin de semana, el viernes arranca con el Pregón del Mu también. El sábado tenemos el Festival del Mu, que es el Festival de la Chote o Festival de la Vida. Tiene tanto significado. Y debemos los santomininos, los fetó, los mestizos, ir conociendo. Y vamos con los más pequeños de casa, disfrutemos de esas actividades, danza, cultura, el intercambio, los concursos, esas tradiciones, para que no se pierdan, para que esa nueva generación valore, cuide a la comunidad, a la nacionalidad, Sáchila, entendiendo que son únicos y que tenemos la dicha de vivir en su territorio, aquí en nuestro Santo Domingo.